Hola, hola, bienvenidos a Vélez y su Mundo, hoy programa número 24. Estamos en la casa del Torpedo Arias, realmente en un lugar espectacular de Liniers. Veremos y tendremos una charla junto a él. Vamos a ver las imágenes del partido con Central. Me quiero detener en esto porque si bien fue empate y vimos todos con una alegría bárbara el gol de Castromán, el punto que nos trajimos de Rosario después de lo que pasó en el partido, creo que se dieron diversas cosas en el viaje de ida y en la salida de la gente que no tiene que volver a pasar. Escuché decir alguna vez a Javier Castrilli que la hinchada de Central tiene que ocupar otra tribuna y no esa para seguridad de todos los argentinos y no solo de Vélez, sino de aquellos que alguna vez van a ir a la cancha de Central. Por favor, que alguna autoridad haga algo porque esta cancha a nivel seguridad no da más. La gente es igual en todos lados y si uno la pone en el lugar que no tiene que estar, va a ver las agresiones que hubo el día sábado. ¿Arrancamos este Vélez y su Mundo? ¿Estamos en lo del Torpedo? Sí, sí. ¿Lo querés ver a Franco? Acá lo vas a tener. Que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte tu encanto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien. Me haces bien. Muy bien, estamos comenzando la charla con el Torpedo Federico Arias y vamos a empezar por lo que todo el mundo quiere saber porque se habló mucho y no se habló nada. Tenemos una pileta cerca, seguramente no trae buenos recuerdos y ya vamos a hablar de este presente que está bárbaro, que está jugando en la primera, pero hubo un hecho el 24 de octubre del año pasado que te dejó marcado para toda la vida. ¿Cómo estás, Franco? Bien. Gracias a Dios está muy bien. Recibió su rápida asistencia, pudo salir de su accidente bien, con muchos sustos, pero está en su tratamiento pasándolo muy bien, superando todas las expectativas todavía. Así que bueno, de a poco y con mucho tiempo de trabajo seguramente Franco va a llevar su vida normal como la venía llevando hasta dentro de la ciudad. Como cualquier chico. Nos metimos en la vida del futbolista y también para arrancar de cero, se puede hablar de aquel chico que empezó a jugar en el Rosario, pero hubo un hito, un día justamente de mucho frío en San Martín, frente al Chacarito, un cruce con las Gonzábales y una rotura. ¿Cómo está hoy el jugador de fútbol y cómo te sentís? Bien, me recuperé muy bien. Si bien me costó, creo que hicimos una buena recuperación, tuve una buena operación. Hoy mi rodilla está muy firme. Y bueno, pude recuperar el nivel que tenía antes de la lesión. He trabajado muy duro esta pretemporada. También en lo psíquico, como para tratar de dejar un poco de lado el accidente y poder meterme en lo futbolístico. Bueno, creo que las cosas me están saliendo bastante bien. Muchos chicos del plantel estuvieron juntavos, hinchas. Seguramente eso también tiene un valor para vos, ¿no? A lo largo de su vida ha cosechado amistades y se ha dejado buenos recuerdos por todos los lugares donde estuvo y que ellos hayan estado constantemente conmigo, tanto los jugadores como los cuerpos técnicos, los hinchas, los dirigentes, creo que han estado todos encima mío, apoyándome, dándome aliento y haciendo fuerzas para que Franco pueda salir y gracias también a ellos y a su energía. Hoy Frankuito se sonríe, está conmigo, juega, disfruta. Creo que, bueno, se los veo también a ellos. ¿Cómo arranca esto del Torpedo Arias? ¿Por qué Torpedo y por qué Federico Arias y la pelota? ¿Cómo arranca todo esto en Rosario, una capital donde el fútbol es algo que se vive a flor de pie, no? La pelota porque, bueno, toda mi familia se crió en un barrio en el cual se jugaba desde que arrancaba el día hasta la noche. Mi viejo siempre me cuenta que él, sábado a la mañana, fuera a desayunar e irse y volver a la noche con todos sus amigos que es la pelota bajo el brazo. Entonces uno mama eso de chico. Más en una ciudad como Rosario que la pasión es muy grande. Pero hay dos equipos y no me interesa otra cosa más que eso. Y bueno, después llegar a Central sabiendo que soy hincha de Central y, bueno, fue mi objetivo de siempre, de chiquito. Después empezar una carrera profesional y pensar ya en otros objetivos, dejando un poquito del lado del hincha. Mejorando, viniendo dobles, yendo mejor afuera. Creo que fue una corta carrera pero linda y esperemos que, bueno, que siga para adelante. ¿Torpedo por qué? Porque un periodista de uno de los cables de Rosario me vio corriendo rápido y no se acordaba el nombre y le salió Torpedo. Y bueno, me quedó ahí como cargada y ya después se le fue pegando a uno y a otro periodista y me quedó. Ya está, que no te guste, ya está. Ya está, no pasa nada. Se llevó una emoción bárbara el día sábado. 6.000, 7.000 hinchas de Vélez acompañando este empate de Vélez agónico de la mano de Luca Martín Castromán, el hombre de Luján. Vivimos un día bárbaro con muchos incidentes, como comenté en el arranque del programa. Pero, bueno, vamos a ver las imágenes de este trabajoso, dificultoso. Realmente un punto de oro sacó Vélez en Rosario. Junto al Torpedo de varias vemos... Gracias. 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 Las familias. Las familias. Estébiles. Gracias. Es un mundo. Y... Gracias por esta nota. No... Gracias a ustedes. Gracias por... Por el apoyo... Bueno... Gracias también por... Por estar... Y apoyar... Desde afuera... Este tipo... Que... ... sin duda... Se merece... Estar en... En... Lo más alto... Y... Bueno... Vamos a dar lucha. Mucha suerte. Mucha suerte. Gracias, hasta la semana que viene, un sábado todo frente a Huracán y Tres Arrozos para seguir esta campana donde la gente es protagonista.